¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teleadictos, especial a expulsión inmediata de Rocío Flores en Superviviente 2020. Y es que, según apuntan los medios y las encuestas, Rocío Flores y Antonio Pavón van a ser los siguientes expulsados en reality de Telecinco. Y es que hoy expulsan a dos personas, como ocurrió la semana pasada. Y hay que decir que la salvada sería Bea en esta gala 3, con un 47% más o menos de apoyo de la audiencia, según apuntan estas encuestas. En la gala 3 de Supervivientes se va a vivir, como os digo, una doble expulsión. Y Rocío Flores, la verdad, es que no lo está haciendo muy fácil. No se iba bien con los compañeros, la han nominado. En España está toda esa polémica con el diario Vanitatis, que está publicando todas las sentencias que ha tenido con Rocío Carrasco. Que la dejan en muy mal lugar, porque hablan de episodios continuos de convivencia con Rocío Carrasco, en las que Rocío llegó a estar en el suelo y no podía ni levantarse. En la que Rocío Flores hacía denuncias falsas, acompañadas de Antonio y David Flores. Y una situación es que el público se está quitando la careta, sobre todo porque, digamos, Mediaset España nos vendía una Rocío Flores muy distinta, ¿no? Pero ese carácter lo estamos viendo en la isla. Además que estamos viendo que es una vaga y una aburrida. Vemos cómo echa en cara, incluso, a Ana María Aldón el hecho de que no esté defendiéndola en la reality. Cuando David Flores le pidió que no se metiera en el concurso de su hija, ¿no? Son cosas tan extrañas que no tienen sentido. Yo creo que Rocío Flores va muy de diva, va muy de nieta, de Rocío Jurado. Y se va a pegar una buena porque no empatiza, no gusta. Incluso diría que es la responsable de la bajada de audiencias del Supervivientes de este año. Que lejos de subir cada semana, como ocurría con Isabel Pantoja, va bajando poquito a poquito, ¿no? Solo Carlos Sobera ha aguantado los datos. Pero ni la gala de los jueves, ni la de los domingos, digamos, se están destacando en estos últimos días. Vosotros qué pensáis, en la edición de Anónimos dicen algunos, otros dicen que Rocío Flores no es la estrella que necesitaba la estrella de reality. Sea como fuere, Rocío Flores y Antonio Pavón, próximos expulsados, al parecer. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse con campana y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!